Hola family, ¿cómo estáis? Mirad que me he quedado solica, digo, voy a aprovechar para hablarles a la family de lo que aprendí en la nutricionista el martes Mirad, aquí tenemos lo que es el plato saludable, ¿veis? Plato saludable El plato está partido en tres fracciones, ¿veis? La fracción más grande son las hortalizas Y las de otras partes son proteicos y farináceos Las hortalizas son las verduras, berenjena, todo eso, ¿no? Pinacas, col, coliflor, brócoli, todas esas cosas son las verduras Los farináceos son el pan, los macarrones, el arroz, todas esas cosas Y los proteicos son la carne, el pescado, los huevos, el pollo Todo lo que es un segundo plato, ¿no? También hay cosas que son proteicas pero no son de carne ni pescado Todo eso ya lo iremos viendo Hay que comer fruta Podéis usar aceite de oliva y la bebida agua Pues ahora nos han puesto de deberes Cómo planear un... Planificación de un menú semanal, ¿no? Y aquí no veis... Veis aquí nos pone como por ejemplo lo que se puede comer en la comida Verdura, patata y pescado En la cena, hortalizas, arroz y huevo Eso para que sean platos sanos y saludables Pues a nivel de todo esto Yo por resumir, yo no quiero dar ninguna clase ni nada Simplemente lo que nos han aconsejado A nivel de todo esto nos han pedido que creemos un menú semanal De comida y cena Y yo lo tengo aquí Que me lo ha imprimido mi sobrino para hacerlo Y nada, esos son los deberes que tengo Hacer un menú semanal Y llevarlo para que podamos compartirlo con los demás compañeros Y compañeras Y nada, yo pues mirad Sabéis que lo que se trata de hacer en el plato Es por ejemplo como pone aquí Que comamos el lunes, ¿no? Verdura Verdura puede ser acelgas, judías verdes Espinacas Coliflor Espárragos Todo eso de verdura Le podemos poner patata Y luego pescado, por ejemplo Pescado o pollo a la plancha o como queráis Que yo por ejemplo cuando me pone que puedo comer Cenar hortalizas, ¿no? Cenar hortalizas y huevo He pensado hacer una No, mira Cuando es verdura, patata y huevo Hortalizas, pan y pescado Los farinazos que se puede El pan, dos rebanaditas de pan se pueden comer Cuando nos toca Nos toca en la En el menú que aquí pone Un poquito de pan se puede comer En vez de los farinazos Puedo meter dos rebanaditas de pan O sustituir el pan Por pasta Siempre integral También nos ha dicho Que el pan siempre es mejor Mucho mejor integral Que la harina blanca Porque es más saludable Y es mejor Y Y las pastas Y la pasta Que es lo que es macarrones Espagueti y todo eso Si es De estas de integrales Es mucho mejor también Al comer Porque tengáis una idea Lo que os quería compartir Y mira Me he sentado aquí Y aquí me he quedado Es que tengo el comedor desmontado Cada una faena La persiana Madre mía Tres horas Tres personas Como no saben de que va Pues eso family Que poquito más os puedo contar Que ya a medida que Esta noche voy a hacer el menú Que yo que lo he pensado Veo he pensado de hacer Verdura Judías verdes Que tengo Ponerle patata Y comer pescado No Eso no me Eso es la comida de hoy Que no voy a comer Voy a comer Bacalao con sanfaina Eso es la comida de hoy Pero luego a la noche Me pone Hortaliza Arroz Y huevo Pues que haré Me haré un arrocito blanco Que tenga Un par de veces Arroz blanco Con agua y sal Que tenga Un par de veces Y Y un huevo Me haré una tortilla Esa va a ser Mi cenita de hoy Y a raíz de ahí Por todos los días Tenerlos controlados Comida y cena Los desayunos Y meriendas No nos han dicho nada Supongo que eso ya es A lo que cada uno Se ha acostumbrado Siempre y cuando Sigamos la línea De no pasarnos Y así lo haremos Family Que esto es muy Muy así Muy así Muy así No sé si Me voy a ir muy cerca Ahí Y poquito más Ya os iré contando Family Nos vemos en otro ratito Que os aproveche la comidita Que paséis buena tarde Adiós Mmm ¡Gracias!